la chica cómo están espero que se encuentren muy muy bien yo soy creyly gonzález y soy la persona que está detrás de ingreica y de ingreica rd chicas hoy vamos a hacer nuestro llavero personalizado pero esta vez en fimo ustedes saben que tenemos nuestro canal de youtube nuestro llavero personalizado en cristales esta vez solamente voy a trabajar con 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 el film no lo voy a poner ningún accesorio nada sea ni ni perlita ni un cauchón nada de eso vamos a trabajar directamente con firma y vamos a iniciar de una vez una vez que tengo carqueada mi letra lo que va a trabajar es la y busco mi fieltro grueso y mi vinil voy a poner todos juntos y voy a poner mi letra que hago tomo mi grapa ahora y voy a poner dos grapas algunas letras que tengo que ponerle 3 y 4 pero en esta ocasión solamente son dos tomo mi tijera y comienzo a recortar iniciamos al recortar las letras nunca las compro a la letra siempre la realizó yo como le mostré en el vídeo anterior que subí en el día de ayer siempre descargo mis letras de pinteres y una vez que la descargo agrando un poquito se me voy directamente a las imágenes agrando un poco y la voy carqueando una vez que la tengo carqueada está yo le voy dando un poquito más de forma la forma que ustedes quieran el tamaño que ustedes quieran nunca se limiten ustedes saben cuando ustedes las compran hechas vienen ya en una en un tamaño ya predeterminado soy muy mala recortando listo aquí ya tengo mi letra tengo mi morde y procedo a quitar lo que son las grapas estas letras siempre lo que hago es antes de tengo una agenda donde la voy cargando la voy teniendo ahí siempre y nos deshacemos de esto y vamos a trabajar con nuestro filtro grueso aquí tenemos nuestro firmo y aquí tenemos nuestra mosca silla número 8 y aquí pues sí que ya tengo preparado lo que es mi aguja con mi hilo nylon recuerden que siempre trabajo con hilo nylon y vamos inmediatamente a iniciar a trabajar nuestra letra voy a poder iniciar en cualquiera de las esquinas en cualquiera y abajo para arriba voy a tomar mi fimo y vimos la silla número 8 la llevo hasta el final acá y lo que voy a proceder a hacer es fíjense con la mostacilla afuera fíjense en vez de pasar por la mostacilla voy a pasar directamente por el firmo y mire cómo me queda continuamos cerquita y tomó otro firmo otra mostacilla llevo al final también lo voy a realizar con en vez de mostacilla número 8 pero utilizamos cristales número 3 hacemos lo mismo casi mente no trabajo en firmo por serle sincera siempre trabajo en crí con cristales nuestra silla pero vamos a ver cómo sale este llavero encima recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube dale la y comentar compartir nuestros vídeos etiquetarnos recuerden que aparte de la página de increíble o sea la principal tenemos otra página que donde subo siempre novedades de materiales nuevo que utilizo donde donde compro mis materiales todo eso también señores tenemos ticto pueden seguir no hay también y miren cómo nos va quedando me encanta de verdad que sí me encanta miren qué belleza vamos a hacer todas estas orillitas por aquí para serles sincera es la primera vez que hago un ya veo con firmo también por favor no da su sugerencia como le gusta que más le gustaría ver nuestro canal de youtube también pronto venimos por ahí con los talleres espirituales aquí el firmo no sirve y aquí esto me duele en el alma señores cuando tengo que que romper alguna mostacilla me encanta siempre que pasen algún inconveniente en el proceso porque ustedes pueden ver cómo yo lo voy solucionando continuamos recuerden que cada uno de nosotros tenemos nuestra creatividad y es diferente yo trabajo de una manera diferente y las demás trabajan de una manera diferente lo importante es siempre tener obtener resultados que queremos y continuamos vamos a ver y aquí vamos si escuchan algún ruido o alguien, alguna persona hablando realmente en la madrugada no me dio tiempo de grabar pero no que me dio tiempo, realmente fue que me cogió el sueño chicas siempre grabo en las madrugadas y también me gusta trabajar en las madrugadas hay más tranquilidad y pues uno agiliza uno agiliza más rápido las cosas si ustedes se pueden dar cuenta estoy utilizando dos tipos de dos tamaños diferentes encima continuamos el proceso se va a repetir todo el tiempo todo el tiempo Gracias. 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 Vamos a completar todo. Seguimos. En esta ocasión lo que estoy haciendo es, tomo un fieltro más grande y otro más pequeño. Y mi mostracillo número 8. Lo que estoy haciendo, si ustedes se fijan, miren qué bello quedan y qué diferente se ve. Siempre recuerden, chicas, a cualquier modelo, a cualquiera que ustedes hagan, siempre que la creatividad siempre le crezca un poco. Hacerle algo diferente porque ahí es que nos vamos a definir. Bien. Entonces, continuamos. Gracias. 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 Y vamos a finalizar. Gracias. a mí me encanta mire qué belleza mire cómo me quedó ahora vamos a dar en las terminaciones por atrás y le voy a mostrar que le pongo aquí para que me quede todo el tiempo reto no se vaya a doblar ni nada por el estilo un momento una vez y ya tenemos nuestra letra ya terminada con nuestro film lo que siempre procedo yo uso otro tipo este palito o saben que las paletas o saben que uno compra en el lado siempre traen como una paletica en madera también eso pueden utilizarlo yo siempre lo consigo en el cajela rosario y esto yo se lo pongo para que no se me vaya a doblar y mido ok corto y una vez con mi silicón ya caliente procedo a poner mi palito de madera tiene que tener mucha cuenta para que no se vayan a quemar una vez no dejo un momentico hay para que se seque de una vez y procedo a ponerle un poquito más en las esquinas también se lo pongo y procedo a poner mi vinil lo voy acomodando ahí está listo aquí está listo mi vinil miren miren estoy enamorada de mi letra de verdad que sí entonces ahora vamos a proceder a darle terminación entonces aquí voy a cortar un poquito que me sobró aquí por igual y aquí arriba acá arriba también tiene un poquito ok bueno una vez que ya tengo mi letra preparada para darle la terminación aquí es que yo siempre me gusta enfocarme un poquito más chica porque en la terminación ahí es que habla nuestro trabajo siempre siempre la terminación es que va a definir nuestro modelo entonces tengo aquí mi aguja ensartada y arriba para abajo y vuelvo de abajo para arriba para ubicarme aquí voy a utilizar lo que es mostacilla número 8 y número 11 si quieren hacerlo nada más con el número 11 pues lo pueden hacer yo voy a tomar mi mostacilla número 8 mi mostacilla número 11 y otra mostacilla número 8 y voy a proceder voy a dejar un espacio y voy a hacer un espacio ahí una vez que tengo mi mostacilla puesta en vez de subir directamente por el vinil y por el fieltro voy a subir por la mostacilla número 8 miren cómo me va quedando ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una mostacilla número 11 porque ya tenemos nuestra mostacilla número 8 tomo mi mostacilla número 11 y otra mostacilla número 8 y voy a hacer lo mismo se sabe que en los tutoriales siempre me gusta hacerlo completo pero aquí hice algunos cortes como se repite siempre el mismo paso hice algunos cortes ustedes van a ver que en un momento voy a estar aquí y luego cuando vuelva otro ya va a estar casi completo porque es mucha pérdida de tiempo para ustedes que lo están viendo que dure un ejemplo 20 minutos haciendo lo mismo y continuamos aquí y continuamos aquí y continuamos aquí vamos a continuar en todos los lados hasta terminar aquí continuamos chico aquí ya estoy culminando número 11 número 8 y de arriba para abajo paso mi agujo por el filtro y el vinil y cuando subo subo directamente por la número 8 repetimos lo mismo lo mismo lo mismo No. No. Perfecto. Continuamos. Ya una vez que tengo mi última mostacilla, lo que voy a hacer, subo por mi número 8 normal, cojo uno número 11 y voy a pasar por la primera número 8 que habíamos puesto. Y listo, miren. Me encanta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a subir, paso mi aguja para esta quinita. Ok, miren por dónde salí. Entré aquí y salí de este lado. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos ahora a proceder a poner nuestro enganche. Bien. Entonces aquí lo que voy a hacer, a ver si puedo utilizar un poquito de fimo también. Vamos a utilizar un poquito de fimo para hacer el enganche de la parte de arriba. Voy a subir por la de las mostacillas número 8. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar dos mostacillas número 8. Voy a tomar dos mostacillas número 8. Aquí es opcional, como ustedes quieran. Voy a hacer un poquito de fimo. Voy a repetir. aquí bien voy a tomar dos mostocillos número 8 y voy a tomar mi enganche entonces lo que voy a hacer es que en vez de tomar esta argo ya voy a tomar aquí dame quitarle esta argo ya por cierto la vamos a utilizar y le vamos a pasar vamos a ver si entra no no creo que entre no voy a tener que quitar cuando mostramos esta silla voy a tomar aquí mi enganche y vamos a tomar unas cuantas unos cuantos fuimos y vamos a hacer lo mismo fíjense bien todo es opcional como ustedes quieran y ahora voy a pasar por una de esta mostracilla y debe de quedarme de esta forma me encanta aunque debí de realmente de ponerle menos porque bastante grande creo que ahí era más que es suficiente pero se va a quedar así miren cómo me quedan en que yo voy a hacer varios unos cuantos amarre los cuantos nudito aquí yo voy a hacer un nudo hago dos fíjense que el nudo lo puse de en la parte de arriba porque con el firmo puedo tapar el nudo y no se nota perfecto no sé qué voy a hacer ahora voy a cortar ya tenemos la primera parte que se está cierto voy a proceder bueno también hice este que fue algo opcional y puse mi nombre grey que también lo voy a ir colocando acá y también tengo algunos accesorios más como son estos que se lo vamos a poner aquí tengo mis argollas las cuantas argollitas vamos a ir de una vez trabajando para ponerlo aquí vamos quedando así y vamos a ponerle otra a mí me encanta miren cómo va a que y este firmo se lo podemos poner por aquí por este ladito como ustedes quieran vamos a ver voy a proceder lo que voy a hacer que voy a amarrarlo ok y aquí yo voy a hacer mi nudo hace un nudo sencillo y aquí voy a cortar si ustedes quieren ponerle algo más pero miren cómo queda recuerden que eso es opcional si ustedes se lo quieren poner y también yo siento que le hace falta le hace falta estos pompones no sé quizás se puede ver como muy relleno pero nada miren chicas y aquí aquí está mi llavero aquí está mi llavero también si quieren también podemos poner lo que son los accesorios aquí y pues así no queda nuestro llavero miren qué bello a la chica espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo bye bye Bye.